Pam, 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 pam. Hola amigos de La Carreta Literaria, leamos. Continuamos con nuestra lectura de la Semana Mayor. Hoy vamos a leer Tengo Miedo de Ibardacol Es hora de dormir Hay tanto silencio que se siente el murmullo del viento entre los árboles. Todo está oscuro. Solo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo. Eusebio no puede dormir. Tiene miedo. Mucho miedo. Está muy asustado. Ananías, Ananías, ¿estás dormido? Pregunta Eusebio muy bajito. No, aún no. Responde Ananías. ¿Qué te pasa? Eusebio le cuenta por qué no puede dormir. Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos. De los que son transparentes. De los que tienen colmillos. De los que huelan en escoba y en la nariz les nace una verruga. De los que se esconden en los lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes. De los que escupen fuego. De todos esos que nos asustan. Tengo miedo. Mucho miedo. Te entiendo. Dice Ananías. Ven, siéntate a mi lado y deja que te cuente algo. ¿Sabías qué? Los que escupen fuego. Los que se esconden en lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes. Los que huelan en escoba y tienen una verruga en la nariz. Los que tienen colmillos. Los que son blancos, muy blancos. Tan blancos que parecen transparentes. Los que tienen cuernos. Ellos también sienten miedo. Mucho miedo. Siempre quieren ganar. Aunque sea con trampa. Para ellos no hay tranquilidad. Porque ¿cómo confiar en alguien que no es un verdadero amigo? ¿Es cierto todo eso? Pregunta Eusebio. Claro que sí. Responde Ananías. ¿Sabes? Ahora me siento mejor. Hasta luego Eusebio. Hasta luego Ananías. Amigo. Tengo miedo de Ibar Dacol. Continuamos con nuestras lecturas de la Semana Mayor. No se te olvide. Síguenos en las redes sociales. Arroba la carreta literaria. Le damos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest. Es www.lacarretaliteraria.com Y activa la campanita aquí en el canal de YouTube. La carreta literaria. Le damos. Y continuaremos toda esta Semana Mayor llevando toda nuestra... De toda esta colección de cuentos infantiles. Todas las noches vamos a coger un cuento para que lo disfrutes en familia. Y no se te olvide. En el leer está el saber. Y cuídate. No dejes de usar el tapabocas. Es importante que aprendamos a cuidarnos individualmente. Para así cuidar nuestro entorno social y nuestro entorno familiar.